Dos actores cartageneros fueron grandes estrellas del teatro español, como bien saben, a principios del siglo XIX. Era un momento, precisamente, donde solo el mundo taurino podía competir en esa difusión y popularidad con el espectáculo teatral. Por eso, esta mañana, hablar de estrellas del teatro es hablar de personajes de una enorme popularidad en ese momento. Una de esas estrellas es muy reconocida, sigue siendo una referencia de los actores, entre todos sus paisanos, incluso aún más, porque el nombre de Isidoro Maíquez no ha desaparecido nunca de su tierra y siempre ha estado muy presente. Seguimos recordándole en una estatua en el corazón de Cartagena a la que los actores siguen acudiendo todos los años para celebrar el Día del Teatro, entre otros muchos actos que se celebran y reconocimientos. Pero el nombre de la otra gran estrella sí que pasó de largo y tuvo un periodo de silencio. Y eso, creemos, ocurrió por ser una intérprete teatral, pero sobre todo, ¿por qué no decirlo?, por ser mujer. Se ha producido un largo olvido, a pesar de que Antera Baus fue un auténtico fenómeno dentro de su profesión. Es cierto que se crió en una verdadera escuela de teatro, hija de actriz y director teatral, pero ni siquiera esa escuela hubiera dado tan grandes resultados si no se hubiese tenido en cuenta el enorme talento que tenía, el que demostró desde muy pequeña. Debutó con 11 años y ya con 15 sustituyó a la primera dama de la compañía en el Teatro del Príncipe. Con esa cortísima edad ya fue reclamada y elegida como compañera de escena por su paisano, la gran estrella del teatro Isidoro Maíquez. Esta mañana es emocionante pensar en Isidoro Maíquez y también en Antera Baus. Dos grandes actores cartageneros trabajando juntos como primer actor y primera dama, llenando los teatros en Madrid. Antera dominó las escenas durante una década, interpretando todo tipo de papeles, desde tragedias como el Otelo de Shakespeare, con el que tuvo su primer gran triunfo, hasta comedias humorísticas. Es fácil encontrar también numerosos artículos elogiosos sobre su trabajo. Algunos críticos llegaron a decir que con la actriz cartagenera resucitaba el teatro clásico. Brilló con luz propia, muy potente, en el teatro y tan rápido como apareció, desapareció de las escenas. Sabemos por un estudio de José María Rubio Paredes que con 25 años ya pidió una pensión para retirarse. Ni siquiera el sabio de Rubio Paredes tiene una explicación concreta de esa decisión. Quizás vivió un bache profesional o quizás sintiera la obligación de cuidar de sus cinco hijos. Puede ser también que ella fuese víctima de un panorama revuelto y de las mismas tensiones políticas que acabaron con su gran protector, Isidoro Maíquez, desterrado en Francia. El caso es que con esas decisiones empezó a apagarse su recuerdo, el recuerdo de su nombre, hasta el punto de que cuando murió cerca de los 60 años no hubo una sola referencia en la prensa de su época. Y ese olvido se extendió también a su tierra. Pero nosotros, sus paisanos, hemos querido corregirlo poniéndole nombre a uno de los escenarios de Cartagena para recuperar su historia y para mantener también vivo su recuerdo como primera dama del teatro español. A continuación vamos a realizar el descubrimiento de la placa, el reconocimiento, y seguidamente tendremos unas palabras de Antera Baus. Gracias por estas palabras. Es realmente emocionante estar de nuevo aquí con todos vosotros. Y aún así, y aún más, mucho más emotivo, el que por fin de nuevo los nombres de Isidoro Maíquez y Antera Baus se vuelvan a unir. Tantos años trabajando juntos, tantos años, esos dos nombres tan unidos, para que por fin tengamos ese reconocimiento. Y yo misma, como Antera Baus, como ha dicho, el tiempo me solapó, me dejó en el olvido. Y hoy, por fin, me dais vida de nuevo. Porque hay que decir que en mi época muchas mujeres hemos actuado y pocas se nos reconoce por nuestro talento. Como pudiera ser María Maqueda, que todos las conocemos porque fue esposa, mujer de Isidoro Maíquez. Aquella que se quedase embarazada. Una gran actriz. O la propia María Chiquero. Ella que siempre tengo en mi corazón como buena compañera que fue. Nada más que añadirles, y como agradecimiento, quiero cantaros aquí, a todos vosotros, unas notas de las que fueran entonces y me hicieran famoso en aquella época. Espero la disfruten. Tengo los ojos azules, tengo los ojos azules, y el corazoncillo igual que la cresta de la lumbre. De noche me salgo al patio y me harto de llorar, de ver que te quiero tanto, y tú no me quieres nada. La luna es un pozo chico, las flores no valen nada. Lo que valen son tus brazos, cuando de noche me abrazan. Y ahora sin más dilación, vamos a acompañar a la alcaldesa y a los concejales a ver mi sala. Gracias. 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 Gracias.